El escritor francés Jean de la Bruyere dijo, frecuentemente la verdad suele ser lo contrario de los rumores que circulan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Los rumores. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Un mal rumor es un veneno que no tiene límites y puede producir hasta la muerte. En estos tiempos, hacer un favor por buena onda puede acabar con toda una vida de trayectoria. Buenas tardes, bienvenida. Alexia, estás demandando a César. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Sí, doctora, yo vengo hoy con usted aquí a pedirle justicia aquí al señor César que me pague la cantidad de 6 mil dólares porque yo le vendí 5 mil tacos y 2 mil tostadas y yo nunca vi ese dinero ni nada y nada más quiero que me pague esto. Ok, entonces, a ver, 6 mil dólares por 3 mil tacos y 2 mil... 5 mil tacos... Oh, 5 mil tacos... Y 2 mil tostadas. Y 2 mil tostadas. Así es. O sea que tú te dedicas a este tipo de negocio. Sí, ahorita le voy a platicar mi caso. A ver. Bueno, yo de donde vengo soy de Matamoros, Tamaulipas, México. Ok. Aquí también César es de México, él vive en Estados Unidos. Y pues él y yo quedamos en un trato, ¿verdad? De venir aquí con usted hoy porque, como usted sabe, en México las leyes para mandar a alguien es más lento, más proceso, más peros y cosas así. Entonces él y yo estamos de acuerdo de venir hoy con usted y que usted tome la decisión ya para resolver este trato. Ok. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Le platico. Bueno, yo de donde vengo tengo una taquería, bueno, es de mi mamá. La hizo hace 15 años, ¿verdad? Ella con esfuerzo, dedicación y todo la sacó adelante y ya ahorita tenemos, bueno, yo tengo seis hermanos que ya con ella le empezamos a ayudar, a hacer todo todos los días, nos levantamos todas las mañanas. O sea, es un negocio familiar. Exacto. Ahí en la casa. Y de hecho aquí le traigo una prueba, se la... Sí, pásamela. Este, es lo de la casa. Ahí como puede ver, esa es mi cochera. Ok, aquí estamos viéndolo también en las imágenes, los mejores tacos de la riñón están aquí, taquería. Y tiene nombre de mamá. Yolita, antojitos, perfecto. Ok. Muy bien. Ok. Entonces hace como, y bueno, le digo, vendemos un chorro de tacos, siempre, toda la vida hemos estado vendiendo un chorro de que de 15 años para acá hemos estado subiendo, 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 vendemos aproximadamente como 300 tacos diarios y 200 tostadas porque pues ya toda la ciudad nos conoce, somos famosillos ahí más o menos localmente. Y hace como seis meses empezó la tragedia así que horrible. Mi hermano, el mayor, y su novia salen de una fiesta normal, un fin de semana, en la madrugada y a mi hermano un poco tomado y todo eso. Para llegar a la casa tienen que irse por un río. Caminando estaba ahí la fiesta cerca. Van caminando y de repente escuchan a un niño llorando, pero así con desesperación, así de que llore y llore, gritando como que algo le estaban haciendo. Les aparece un señor con un cuchillo en la mano, embarrado de sangre todo, y pues así espantados de que qué onda, verdad, o sea, qué hago. Y el señor le dijo, yo a ti te conozco, tú eres el de la taquería y que no sé qué, y mira, nada más porque te conozco no te voy a hacer nada ahorita. ¿Sabes qué? Si tú dices algo, yo sé dónde trabajas tú, cuál es tu familia, voy y te hago algo a ti y a tu familia. Lógicamente, como todas las personas, ¿sabes qué? Mejor me quedo callada y no digo nada. A los dos días salen las noticias y el periódico donde aparece la cabeza de un niño flotando en el río y como a tres metros, pues una pierna del niño, ya se imaginará cómo fue fuerte de que todo eso pasó ahí, de que en tu propia ciudad, en tu colonia, a cuadras, entonces ya pasó todo eso, como si nada, ni nos imaginábamos ni qué onda, a las dos semanas aparece otra vez en las noticias, en Facebook y todo, de que el asesino ya lo encontraron y que no sé qué, pero el muy desgraciado, pues lo agarra la policía, lo detiene y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quién más estuvo contigo? ¿Quién te ayudó? ¿Quién fue o algo? Y el señor, ¿sabes qué? Hubo un cómplice conmigo y señala a mi hermano. Ándale. Sí me explico, dijo, estuvo ahí conmigo, no me dan toda la sentencia a mí, que se la den con él también por estar ahí. Y yo le digo a usted, o sea, imagínense, ¿qué hace uno? ¿Un caro como un abogado? Si dice algo, o sea, lo mataban y se cae callado, pues fue a la cárcel, ¿no? Entonces ya pasa todo esto y de aquí empiezan los problemas. ¿Tu hermano está en prisión? Sí, ahorita está en la cárcel. Pero la novia no estaba ahí, que puede desmentir lo que estaba ocurriendo. Claro, claro, claro. Pero si el señor que asesinó de que al niño y todo eso, que por cierto, de que después de que encontraron esas partes de la cabeza y de la pierna, nunca encontraron las demás partes. ¿Han encontrado? Así, no encontraron lo demás del niño y fue ahí donde causó el problema de que con la taquería de nosotros. ¿Por qué? Porque ya la gente envidiosa, obviamente, empezó a decir, oye, ¿sabes qué? A conectar datos. El hijo de la señora Yolanda está en la cárcel, ¿por qué? Por el calaver del niño. Y dijeron, sí, obvio. De ahí sacaron la carne para hacer los tacos. ¡Ave María, por favor! Pero qué manera de distorsionar las cosas. Es lo que le digo, o sea, ¿cómo hacen los chismes, los rumores de que por estar habliable a la gente? Pero, ¿sabe qué dicen? Que pueblo pequeño, infierno grande. Exacto. Entonces, de ahí empezó el rumor que sí, que nosotros, que yo tenía cabezas de niños en el refri, que pedazos de dedos y que es lo que le damos a la gente y que no sé qué. Entonces, ya tenemos problemón de que mi hermano en la cárcel, o sea, las ataquerías, de que ventas ya no vendíamos nada. Pues, obviamente, ¿quién quería cenar tacos de niño? De a nadie. Entonces, ya hablo con mi mamá y le digo, ¿sabes qué, mamá? Tranquilízate. Aquí es donde entra el señor César. Le digo, tranquilízate, mamá, porque todavía tenemos una esperanza de poder salvar de que, pues, la casa, la taquería, sacar a mi hermano de la cárcel. Entonces, aquí es donde entra César, porque todos los, yo llevo cinco años trabajando con él, de que yo le vendo los tacos y todo eso, él se dedica a ir a las ferias, a las ferias de gastronomía. Entonces, él va, vende los tacos, súper padre, y ya todo el mundo, yo le entrego la mercancía y como quedamos en un acuerdo verbal, él me paga después de la feria. Ok. Dos veces cada año. Entonces, tú le hiciste todos estos tacos, los cinco mil tacos. Exacto. Y los dos mil tostadas. Exacto. Como siempre lo habían hecho. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces, yo hablo con César y le digo, César, ¿qué onda? Hoy estoy en un apuro, ¿verdad? O sea, mi hermano está en la cárcel, yo estoy aquí, mi mamá está toda mortificada, llorando todos los días de que, ¿qué hacer? Hoy no se vende nada, no tenemos nada literal, o sea, viéramos al día. Le digo, ayuden, por favor. Y me dice, no, que sí, que no sé qué. Y tú, yo me llevo los tacos a la feria, en la ciudad de Victoria, y yo los vendo y lo que gane, pues, te lo doy. Dijo, ¿sabes qué? De aquí, ya la armé. Entonces, yo le digo, ¿y sabes qué? Por lo que está pasando ahorita, los chismes y todo eso, no vayas a decir el nombre de la taquería. Ok. ¿Sí me explico? Para que la gente no se vaya a asustar. Entiendo, para que no se quiera el rumor creciendo. Exacto. Ok. Sí, entonces, ya me dice, no, que sí está bien, y todo. Y ya se cuenta que antes de eso, yo le estaba diciendo a César que había gente hablando de que bien feo, y de hecho le entregué unos videos a producción, desde donde está la gente hablando de que mal de la taquería. Déjeme ver. Sí. Déjeme ver, señor director. Yo soy amigo de la familia de la taquería, y la verdad que me da mucha vergüenza. Él es amigo de la familia. Ahí, este, hay rumores de que la carne que venden ahí no está buena. Me tocó escuchar en una ocasión que un cliente se quepó, porque en uno de sus tacos le tocó un diente así pequeño, como si fuera de un niño. Son puros chismes, doctora, puros chismes y rumores. ¿Quiere que le pague, doctora? Pues yo quisiera comentar. Definitivo, no vuelvo a comer tacos de su familia, ni aunque me lo regalen. En la taquería, todos los días, ahí estaba sentada comiendo, todos los días, ahí estaba. ¿Tú tienes alguna evidencia sobre la desaparición de estos niños? Sí. Lo que pasó con tu hermano. Sí, de hecho, le estaba platicando que ha pasado de que bastantes incidentes en todo México, y que no nada más en donde yo vivo, ¿sí me explico? Ok. Entonces, que no es justo que nada más yo sea la afectada por todos los... Desaparecidos más niños en México. La frontera mexicana, otra vez, y como de costumbre, en la mira. No parece ser suficiente las muertes diarias de mujeres en Ciudad Juárez y las numerosas decapitaciones de Pijona y Matamoros. Ahora se ha presentado una nueva ola de niños desaparecidos. Y esto es hablando del pasado 24 de noviembre, en que los hermanos Ramiro y Antonia Parda desaparecieron luego de salir de la escuela, cuando se dirigían, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta continuamos discutiendo este caso. No se vayan. Paso cerrado. Alexia demanda a César por la suma de 6 mil dólares que representan 5 mil tacos y 2 mil tostadas. El tema es que no le han pagado el precio de sus tacos y ellos están necesitados porque están combatiendo la falsa encarcelación del hermano y la falta de reputación ahora que tienen en su negocio, que están perdiéndolo y es el sustento de esta familia que por 15 años ha vivido de este negocio. Sí, doctora, y en serio, se lo juro que de verdad yo estaba esperando, ya era la última esperanza de mi familia que va a recuperar ese dinero. ¿Cómo respondes? Bueno, antes que nada, buenas tardes, señora. Bueno, yo tengo mis razones porque no voy a pagar el monto. ¿Por qué? Porque en primera, mi reputación y mi nombre fueron afectados. Pero espérate un momento, ¿tú recibiste los tacos y las tostadas? Sí, así es. ¿Y las vendiste? No, no vendí nada. Porque en el transcurso de la feria, yo llegué con mis empleadas y con mi asistente, llegamos, empezamos a poner todo, empezamos a organizarnos para empezar a vender los tacos, después empezamos, no sé, una hora, estábamos vendiendo, ok, empezó bien el negocio, unas cuatro órdenes, todo estaba bien. Después de allí, una vecina de ella estaba en la feria y le preguntó a una de mis empleadas, oye, son los antojitos de Yolita. Y mi empleada decidió abrir la boca y le dijo que sí. Doctora, yo cómo voy a saber que eso es cierto. Yo cómo voy a saber que eso es cierto. Todo, 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 todo se fue para abajo. Después de allí, no tardaron ni 15 minutos, doctora, ni 15 minutos, empezaron a llegar la gente, borrachos, agredirnos, aventarnos los tacos, aventarnos las tostadas. Pero me estaba admitiendo a mí que quien rompió el pacto con ella fue tu empleada. Sí, pero es que yo no les avisé nada a mis empleadas. Por lo mismo. ¿Qué pasó con el resto de los tacos que no vendiste? Porque no se los devolviste. El resto de los tacos, se lo juro, doctora, estaba la gente tan enojada, diciéndonos cosas, agrediendo a mis empleadas. De hecho, una empleada, tumbaron a una empleada mía y se rompió el hombro. Después de allí la tuve que llevar al hospital. ¿Por qué no me habló? Así de sencillo. Yo lo que hice, le dije a mis empleadas, yo le dije a mis empleadas así de sencillo, ¿saben qué? Recojanme todo y vámonos. Tiramos los tacos y todas estas cosas en un bote de basura lejos de aquí. ¿Se apotaron los tacos a la basura? Sí. Y tiraron la basura, bien inteligente. ¿Cuántos tacos vendiste? Vendí más o menos como unas 5 o 6 órdenes que vienen siendo como unos 60 tacos. No vendí mucho. Fue nomás de una hora. No vendí nada. Doctora, pero él debió haber como amigo defendiéndome a mí. No, 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 pero es que yo tengo que defender mi reputación. Tú tienes testigo. Sí, pero yo a César le entregué esto, que es dependiendo de salubridad, que fueron a mi casa como 3, 4 veces después del chisme. Y yo le di el documento, por eso mismo, por eso mismo yo acepté, yo acepté ayudarla. Ok, aquí hay una carta, ahí la estamos viendo, del Departamento de Salubridad, Secretaria de Salud, que la taquería Yoli Antojitos, ubicada en San Luis de Patosí, ha sido investigada y se certifica que todo ha funcionado con las normas de salubridad e higiene del Estado. No se encontró ningún rastro de elementos contaminantes en la preparación de la comida. Por lo mismo, por el mismo documento que ella me enseñó. Ok, pasemos al testigo de la demandante. Perdón. Por el mismo documento que ella me enseñó, yo por eso accedí y dije, ok, está bien, lo haremos. Le voy a ayudar. Le tiró los tacos, César. Es lo correcto. Es lo correcto. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Mi nombre es Nelson, doctora. Bueno, usted está aquí apoyando a la demandante. Sí, yo soy vecino de Alixa y yo vengo a aclarar un poco el problema que se ha dado debido a que el hermano de ella iba a casarse con mi hija. Ok. Como el hermano de ella decide no casarse con mi hija, mi hija se atacó a llorar y a llorar, no comía. Mi esposa se molestó mucho con el hermano de ella. Entonces, cuando salió la noticia del niño que encontraron la cabeza flotando, mi esposa y mi hija decidieron inventar de que los tacos los estaban haciendo. Todo era mentira, doctora. Está bien, todo era mentira. Y así quiere que yo le pague. Todo era mentira. Yo no tengo por qué pagarle nada. La esposa de él o la familia de él es la que le tiene que pagar a ella. Aclarar este problema que se está dando. Porque se está destruyendo una familia completa por un chisme. En bancarrotas estamos ahorita todos nosotros. Y ahora me quiere afectar a mí por el chisme de él. ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo una testigo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandado. Continuemos con... Yo me siento despavorida con esta situación porque un rumor, un chisme, está causando el desastre y la bancarrota de una familia que lleva 15 años trabajando para mantenerse y sustentarse toda la vida. Y no pueden sobrevivir en esta situación. No, no. Esto es la locura. Pasemos. Pasemos ya a... Mira, a los testigos que queden, que creo que hay un testigo del demandado y una testigo de la demandante. Y dile también a los expertos, el doctor Leal y la doctora Madeline Hernández, que pasen. Ok. ¿Quién es el testigo del demandado? Yo, doctora. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jenny. Jenny. Ok, Jenny. ¿Qué vienes a declarar? Bueno, doctora, yo soy la asistente de César. Desde hace cinco años trabajo con él. Yo estuve en la feria gastronómica de Victoria. Vi cómo la gente llegó a tirarnos toda la comida por la cara. Déjala hablar. Nos destrozó el lugar donde estábamos vendiendo toda la comida. Doctora, tu trabajadora. ¿Quién fue la empleada que dijo que los taquitos eran de allí? Bueno, una de las empleadas que organizaban los tacos. ¿Y por qué ella decidió hablar? Bueno, con César decidimos no comentarles a los empleados para no mantener ahí como la zozobra de todo lo que estaba pasando. Simplemente que ellos fueran y trabajaran, vendieran los tacos y que no supieran nada del tema para precisamente evitar esta situación. Pero pues ella, por una imprudencia, porque tampoco sabía, fue diciendo las cosas así y luego, bueno, resultó todo el problema que usted ya conoce. Ahora la otra parte, doctora, por la que yo vengo, es porque esta niña no hace más que llamar a la oficina. Sí, sí, Marta, porque quiero que me paguen, obviamente. No, doctora, ya, 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 ya no la aguanto, la ves en la sopa, en serio, ya. Lo ha amenazado en reiteradas ocasiones, yo soy testigo de eso. ¿Ella te ha amenazado a ti directamente? Sí, doctora. ¿Qué te dice? La última llamada que hizo, me dijo, o bueno, mira, tú haces que César me pague la plata de los tacos, o yo voy a ir a hacer tacos con tu cabeza. ¡Ay, me c***o! Ya, así quiere, y así quiere que yo le pague el dinero. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Yo así quiero tacos de tu cabeza. Estando ahí afuera de la casa, del negocio, nos la topamos donde quiera. ¿Y así quiere que le pague el dinero? Ok. ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Guadalupe y me dicen Lupita. Yo trabajaba para el señor César y vengo aquí, pues, la verdad que mi conciencia no me deja tranquila el saber de que tanto el señor César como la asistente, pues, están mintiendo. Alimenta cuándo si te comen los ojos, en serio. Porque efectivamente, sí hubo todo lo que él dice, nos agredieron, nos insultaron y destrozaron el lugar en sí. Pero también es verdad de que sí se vendieron tacos. Yo calculo que aproximadamente ese día, entre los dos primeros días de la feria, se vendieron aproximadamente 2.000 tacos. ¿2.000 tacos? ¿Tú piensas que se vendieron? Y él dice que no, que no es mentira. ¿En serio no puede ser posible? ¿Y las tostadas? ¿Se vendieron tostadas? Sí, entre tostadas y tacos, se vendieron 2.000 aproximadamente. Estoy casi segura que fueron 2.000. Después de que te pago, Lupita, en serio. Lo siento, pero mi conciencia no me deja. Yo soy mujer y no me gustaría que me hiciera lo mismo. Sí, pero aquí es obvio que aquí a nadie le importa la reputación de nadie. Si ustedes dejan que un chisme tan absurdo tome raíces de esta manera, a mí me parece que aquí todos son cómplices de esta falta de conciencia y de comunidad que está existiendo. Doctor, usted yo sé que conoce mucho de México. Sí, estas son ferias populares, Palenque, realmente duele ver que el país se esté pasando por esta situación de la violencia y también que se empeore por estos chismes baratos que nada más que hacen destruir, no solamente a negocios, pero a familias y a seres humanos de buena reputación. Y doctor, ¿cómo es posible que un chisme, una distorsión, una mentira... Una mentira. Porque esto fue una mentira, el señor me confiesa, que fue una mentira en retaliación porque el chiquillo no se quiso casar con su hija. Así es la que entera ahora. ¿Cómo afecta un rumor a una masa? ¿Cómo una masa entera se deja llevar por un rumor así? Sí, yo creo que lo podemos explicar mejor entendiendo que somos seres sociales, necesitamos comunicarnos unos al otro y esa es la manera que transmitimos información. Esta información nos sirve de muchas maneras. A veces nos calma la ansiedad de poder mantenernos seguros, de saber lo que va a pasar para tomar medidas y tomar decisiones. Y a veces nos entretiene. Totalmente, incluso los estudios dicen que muchas veces el chisme se crea producto al aburrimiento. Uno está aburrido, uno quiere un poquito de información, la curiosidad y empieza a crear el chisme. ¿Qué sucede? Que en lugares pequeños, pueblos pequeños, el chisme hace mucho más daño. ¿Por qué? Porque todas las personas están al tanto de la vida personal, tienen información y muchas veces, o por venganza, por celos o por querer tener un mejor estatus social que otras personas, crean y fabrican esta información. Ok. Decisión del caso. ¿Tú te comprometiste a vender estos tacos? Sí, yo me comprometí. Si no los vendiste todos, tu obligación era devolverle a ella lo que nos habías vendido. Y por ende, le pagas los 6 mil dólares en tres días. He dicho, caso cerrado. Yo no te voy a pasar nada.